Ay, 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 no me suena Ay, ay, mi asocia ahora Ay, ay, ay Me viserá de si amara o me avisa pa' no te amar Me viserá de si mentira o me avisa que fomentí Me viserá de si amara o me avisa pa' no te amar Me viserá de si mentira o me avisa que fomentí MENDIÓ Ay, 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 ay Ay, 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 mi asocia ahora Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!